vamos a cerrar el año como se debe jolquense hola qué tal amigos qué tal están aquí su amigo el rm en el último vídeo al parecer del año el día de hoy voy a hacer un top 10 mis mejores custom del año 2023 para despedirnos como se debe era un vídeo que quería hacerlo ya el año pasado pero el año pasado no tenía los costos que tengo ahora en cantidad me refiero para hacer este top 10 ya que empezó a lo más mucho tenía 5 o 6 por ahí no me iba a alcanzar y no quería ser un top sin nada más que decir vamos con el puesto número 10 bien amigos verdes en el puesto número 10 está esta figura de custom de carnage que me inspiré bastante en el costo de spider web y de estar custom quienes me ayudaron a poder lograrlo en un curso que ya le tenía bastantes ganas si bien yo obtuve una primera versión que la compré a mi amigo de caja de dramas le pude hacer un upgrade a mi gusto y quedó quedó muy bien en el interior también estaba bueno pero poder hacerlo con tus propias manos y como que te da ese plus no la verdad que la furia me gusta bastante creo que esa cabecita de venom de ese tripac si no me equivoco con sus hermanos queda muy bien en detalle me gusta bastante creo que pude mejorar en algunos aspectos y lo hago ahora sí pero no está nada mal me gusta bastante y espero algún día que hazuro se anime sacar una figura la del figure no está mal pero creo que puso el mejor esperemos a hasbro saque una gran figura igual que el venom que tiene marvel ages uy se apagó el monitor mientras que prende el monitor demos pase al puesto número 9 craven the hunter esta cosa de verdad le tenía bastantes ganas de ser el custom salió justo a la par con el tráiler por eso es que tiene un bvd y no no está totalmente desnudo como debería ser me guiné de un arte conceptual y me gustó bastante la idea de poder trabajar con una figura con la cara del actor que ya estaba antes con quicksilver el darle una barba me gusta bastante me hizo a practicar como para más adelante ser un custom mejor maestro la ropa de tela o esta parte espumosa me encantó el cuerpo de todo rabayer me parece que es muy ideal y de verdad que fue un custom bastante bastante bueno bastante bueno me gusta mucho no lo suficiente como los siguientes customs pero creo que es un es una idea atractiva igual la idea me la me la inspiré de un amigo se llama guachín le decimos guachín y quedó bien quedó bien no está más ni menos lo dejo ahí en el puesto número 9 ahora sí vamos a dar el puesto número 8 vamos bien amigos aquí empiezo con la trampita no tengo ahorita un parante para ponerlo ahí pero voy con un gusto que fue del año pasado pero quería mostrarlo aquí como el año pasado no hice el top creo que hubiera estado en ese top y en los puestos altos no es el costo del doc ock la verdad que un gusto me encantó bastante hacerlo esta idea de los tentáculos con los precintos de seguridad no o los hinchos como se le conocen me encantó bastante esta cabecita es muy buena hay una cabeza que es mejor en 3d ahora y que cuando tenga la figura del doc ock de la wave de spiderman no way home se la voy a poner a esa figura pero este puesto le tengo bastante cariño si bien no se puede poner en pie así como como la figura de hasbro creo que está buena me agrada bastante la idea de utilizar las lámparas led es muy buena y queda a mi gusto puesto número 8 el doc ock custom hola primero pues el número 7 el hall de mark ruffalo los que me conocen saben que el hall de mark ruffalo es un calling al cual me resisto bastante ya que no es mi favorito es el realmente es el que menos me gusta creo que en mi escala de gustos está norton siempre segundo vanna y tercero ruffalo por ahí cuarto 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 bien alejado de todos ruffalo pero en versión smart hall me parece que es de lo peor pero si tengo que dar este algún punto para salvarlo es la aparición de age of ultron de mark ruffalo ya que ahí se ve un hall savage un hall controlado por la bruja y ese hall me gustó bastante es aquí donde hago este costo debería tener el pantalón que utilizó ese expande x en la película sí pero decidí ponerle un yin ya que me gusta más que hoy tengo y en un expande x utilice ese mismo molde está aquí porque esta figura cuando no empezó cuando yo no customizaba la pintó un amigo y la pintó un con un tono más oscuro era como que un hall más moreno el cual no me desagradaba tampoco lo tuve bastante tiempo así pero decidí yo darle un volverlo a su color parecido y si comparamos con la figura del select que la voy a traer un momentito si la comparamos con la figura original esta es la original como era antes y este es como lo pinte creo que me acerque bastante al tono si bien no le dado estas sombras esta parte de acá no yo creo que me acerque bastante y le di un color el cual me encanta muchísimo además de que la cabeza creo que superior a la original que te da marvel select es de legendario 3d por eso está aquí no puede estar más adelante porque no tiene tanto detalle como los que tienen los que voy a mostrar ahora pero si le tengo bastante cariño a este rúfalo este si no me equivoco es el puesto número 7 ahora sí vamos al número 6 bien amigos verdes en el puesto número 6 está nuestro amigo el aguja dinámica está scorpion realmente esta figura vamos a ponerla más por acá esta figura le tengo demasiado cariño es un custom que me sacó canas verdes fue complicado ya que no me he animado antes a hacer algo así estuve muy cabezón pensando en cómo cómo ponerle las sombreras y sin que pierda esa articulación no sin que pueda levantar el hombro no está por ahí todo no me hice bolas como decimos aquí lo hice con limpio tipo no más o con tap no se saca y se pone a la conveniencia de uno no la cola es una figura original la de hasbro del cómic me parece si tal vez ponga por ahí una foto pero realmente me encantó el resultado final no tengo miedo a articularlo ya que en las articulaciones mantiene el mismo cuerpo de venom y el color que se le dio es un color metálico verde cual me queda muy bien o personal es de mi agrado si bien no hice algunos detalles como que tenga sólo sus tres dedos lo cual no me gusta creo que quedó bien inclusive la cola sale de por aquí y yo le hice que salga de atrás para más placer puesto número 6 el gran escorpión de ps4 realmente me gustó bastante llegamos al top 5 amigos en el top 5 está mi figura de inmortal hall de alex ross y el spider-man luchador porque están los dos juntos no quería dejar afuera el esperamos luchador no sabía dónde ponerlo no le va a poner el puesto 9 ni puesto 8 y tampoco iba a poner a hall por abajo no como lo que saben me gusta bastante spider-man y hulk pero tengo que ser sincero esta figura es sólo una cabeza impresa en 3d y un repintado no le agregué nada no le aumenté los músculos no le hice mucho más de esa ciencia y este de aquí la verdad que lo único que se hizo fue pintar los zapatos a las nike el pantalón la mano y ensamblar la cabeza después la ropa de tela la hizo mi buen amigo steven el receptor quien también hace la ropa de tela de mis hulks los pantalones rasgados entonces como no tiene mucha ciencia este de aquí y este de aquí los combiné y los puse en el mismo top entonces puesto número 5 hulk alex ross y spider-man luchador el cual se cae porque tiene demasiada panza así que empecemos de nuevo este este juego es un hulk la verdad que se quedó por poco en el top 3 lo que pasa que los siguientes cosas van a ver tienen mucho más detalle en lo que fue ese esculpido y más que nada por eso es que los considero en el top 3 ahora viendo hablar de esta figura en general esta figura me gusta bastante la idea de tener un hall fuera de lo normal o diferentes personificaciones de hulk que se alejen de lo tradicional me encanta y esto hace referencia a lo que estoy comentando un hall todo amor o panzón que ya no cree en nadie y que se aleja bastante de lo que conocemos como hall maestro ese hall me encantó y la primera vez que lo vi era como un hall medio raro distinto y cuando esos hall se diferencian de la aparición principal me encanta por eso que hice este cósmico aquí hay un detalle que tal vez lo mejor en un futuro y no sé si alguien lo quiere comentar en la caja de comentarios este aceptaría esa sugerencia no sé qué opinan pero estaba pensando en unificar la panza con esta articulación y que sea una sola a lo mejor así le puedo dar más panza pero perdería la articulación y no sería tanto una figura de acción una figura movible y todo igual no me incomoda pero se lo voy a dejar ahí a ver qué les parece esta figura tiene bastante detalle en el sentido de que le puse más venas le puse más músculos aquí podemos ver cómo se está saliendo ya su muslo porque le agregué músculos aquí en la parte de las piernas en el trasero en la panza tuve que darle más altura inclusive entonces por eso está aquí y el pintado que se le dio me parece que es uno de los mejores pintados que he logrado en el sentido de sacar nuevos colores o colores parecidos a los de las viñetas puesta número 4 old man hall vamos a dar un acercamiento a su cara para ir al top 3 qué hermoso en serio me encanta verlo más de cerca que de él y bueno el puesto número 3 es nada más y nada menos que el hall 2029 como ya lo mencioné antes y lo voy a mencionar otra vez me encantan esos hall que se diferencian bastante de la fórmula original o sea lo que conocemos como hall es algo alto verde y musculoso pero cuando me traen unas personificaciones como el hall 2029 como el no sé el holman hulk el devil hulk y esas esas versiones de hulk inclusive el skinny hulk me agradan bastante me agradan muchísimo y siempre quiero tener razón porque es como que tener una mixtura de personaje gama así como spider-man que hay el lobo araña el porcaraña etcétera me gustaría así tener varias figuras de hulk y algún día tal vez me animé a ser al debbie hulk y skinny hulk pero yendo al top 3 este custom me encantó bastante desde que vi la figura del joker titan o la conocí siempre dije que sería perfecta para el hall 2029 y no me defraudó cuando conseguí la cabeza en 3d y conseguí la figura me puse manos a la obra y creo que el resultado estuvo muy bueno me sorprende bastante y hacer un hall fuera de lo normal en donde más tuve cansancio por así decirlo es a la hora de hacer el cabello ya que si vemos en la parte de la espalda me puse a poner la cabellera uno por uno uno por uno después se le dio un poco más de músculo no tanto no lo quería hacer tan brusco porque me gusta el hall 2029 más esbelto y hay un poco de venas el pintado si bien puede ser un pantalón de tela sí pero me gustó el que tenía por defecto así que no se lo quité y se le puso un color azul oscuro la verdad que fue un custom que me encantó hacerlo no sé si lo haría de nuevo porque si me tomó su tiempo y no lo sé no quisiera comprometerme en ese aspecto pero le tengo bastante cariño y está en un lugar preciado en mi colección para siempre puesto número 3 y medalla de bronce hulk 2099 ahora sí vamos al top 2 el puesto número 2 para mí es este el último custom que trae el canal que es el venom hulk de verdad estuve así de ponerlo en el puesto número 1 pero el que está en el puesto número 1 de verdad cada vez que lo veo me quedo me quedo espasmado y lo veo un buen rato hasta de ponerlo de nuevo en su vitrina fue hacer una fusión loca de mi personaje favorito y mi anterior favorito que es Venom me gustó bastante el detalle me gustó hacerlo creo que sí lo haría de nuevo sí porque fue entretenido es como que no necesita seguir un régimen o que esté igual es cuestión de tirar la masilla y hacerlo aleatoriamente donde sale el simbiote y eso me gustó bastante porque no sabes cómo podría salir una segunda vez que lo intentas la cabeza que me vendió mi amigo legendario 3d está muy buena me encanta me encantó creo que puede pintar mejor el ojo pero es parte del proceso y me siento orgulloso por lo que se logró aquí el puesto número 2 y no me da plata es para el venom hulk custom de marvel select que le tengo bastante cariño y y ojo que no es un red no es un inmortal hulk es un red hole el que se utilizó pero lo pinté como si fuera un inmortal y creo que no está nada nada mal y bueno los dientes sucios no sé me encanta me encanta esta figura y cada vez que la veo me demora un ratito en ponerla a su vitrina y ahora sí van a entenderme a qué me refiero con que le tengo bastante cariño pero bastante 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 al puesto número uno para cerrar el mejor gusto de lo personal para mí de mi colección pero voy a tratar de conseguir esa cabeza para ponerle este gusto para ponerle este gusto guau en serio como no tenerlo en el puesto número uno al primer vídeo del canal el vídeo que me abrió las puertas que me hizo creer que esto era posible el vídeo que del cual me incentivó a seguir customizando y el cual agradezco y lo voy a agradecer siempre y la dominación custom es el primer vídeo que subí en el canal el primero justo que me animé a hacerlo realmente me animé primera vez a customizar agarrando esta figura le tengo un cariño enorme 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 esto porque significa bastante para mí es el inicio del rm sin esta dominación no existiría el rm y eso es lo que le tengo bastante agradecimiento pero fuera del agradecimiento que le tengo el gusto creo que quedó sublime me encanta me sorprendo de que se haya trabajado también en esta figura el esculpido que tiene me parece brutal desde la textura de la piel los espolones saliendo del cuerpo el dorsal la espalda es todo esto de aquí la pierna en forma es no sé mega cuadrúpeda no amorfa me parece increíble y que se puede articular como podemos ver articula sin ningún problema por levantar los brazos todo no es un vídeo para mostrar las articulaciones pero lo voy a dejar ahí y el tamaño que se le dio de mío es increíble el tamaño que se le dio va a volver a la película en el sentido de que si pongo mi hijo a mi curso de don norton aquí al costado se ven bien los dos y lo voy a hacer si traemos al vídeo al costo de don norton que también me encanta no le he puesto acá lo tengo en un lugar especial a él también es mis favoritos pero desde el año pasado lo pongo acá si lo pongo acá para que vean el tamaño la cabeza vamos a sacar la cabecita la cabeza de reactor toys es sublime el mejor cabeza que he visto de abominación del 2008 es muy sublime yo soy de perú para los que no saben entonces tuve que comunicarme con reactor toys para conseguir esta cabeza y muy amablemente me la envió llegó rápido fue fue una atención muy buena y pude terminar este costo que le tengo tanto cariño pues número uno es mi abominación mi querido abominación de verdad que me encanta el tamaño el esculpido el pintado todo creo que es el mejor costo que he hecho referente a todo pero si ustedes tienen una mejor lista o su lista propia personalizada subjetiva me gustaría saberla aquí en la caja de los comentarios yo soy el rm amigos les deseo feliz navidad y un próspero año nuevo espero que para todos ustedes el próximo año sea mejor espero que también las personas que están viendo este canal puedan apoyarme con un like y suscribirse para más contenido así yo soy el rm los quiero a todos cuídense amigos felices fiestas